hola qué tal cómo están bienvenidos a hablar de capacitaciones soy el profesor sergio asobertrán y esta oportunidad te traigo ejercicios de nivel avanzado del curso de excel el archivo que voy a desarrollar como siempre lo dejo para que lo puedas descargar el enlace está en la parte de la descripción del vídeo bien en este primer ejercicio tengo una base de datos de personas y lo que debo crear aquí es un enunciado en la columna h que diga para el primer caso hayden doll ingresó en febrero de 2022 y actualmente es uno de los 154 empleados que trabajan en la sucursal de tacna percibe un sueldo de 3 mil 356 dólares entonces para lograr este enunciado voy a hacer uso de varias funciones voy a anidar varias funciones dentro de la misma celda así que vamos a comenzar hacemos clic en la celda h2 y escribimos la función de concatenación que es igual concat o igual concatenar si es que tienes una versión antigua de excel le damos tap y comenzamos primero quiere que ponga el nombre entonces simplemente señaló la celda del nombre enseguida voy a poner un espacio luego voy a poner el apellido el apellido paterno y enseguida viene ingreso en entonces entre comillas espacio espacio cierro comillas separó y acá viene la palabra febrero esto es una variable porque no todos ingresaron en un mes de febrero entonces para eso voy a usar la función texto le indico que voy a sacar texto de la fecha de ingreso y el formato quiero que sea cuatro veces m para que vote el nombre del mes completo cierro la función texto y regreso a concatenar separó y luego viene la palabra del cierro comillas y ahora debe poner el año el año también va con la función texto texto también agarro la fecha de ingreso separó y en el formato le pongo cuatro veces y cerramos el paréntesis y regreso a concat separó y luego dice y actualmente es uno de los separó y ese número 145 es una cuenta que tengo que hacer de todas las personas que trabajan en la misma sucursal que esta persona en la base de datos no dicen que sucursal trabaja lo cual me complica en algo además una de las indicaciones es que no debo agregar ningún campo a la base de datos en la siguiente hoja tengo una matriz donde está el número de dni y la oficina o la sucursal en la que trabaja cada uno así que voy a hacer una búsqueda desde ahí para indicar cuántos empleados son los que trabajan en la sucursal en este caso de tacna entonces lo que voy a hacer acá es poner primero un contar puntos y yo quiero contar cuántas veces se repite la sucursal en la que trabaja esta persona dentro de la matriz que está en la otra hoja entonces voy a poner contar puntos y y aquí voy a indicar que voy a contar dentro de este rango me voy a la hoja datos y agarro toda la columna donde están las ciudades dentro de esta columna voy a congelarla y mi siguiente argumento es el criterio que voy a contar qué cosa voy a contar dentro de esa columna la sucursal en la que trabaja la persona con ese número de dni entonces para eso tengo que hacer una búsqueda voy a anidar la función buscar b dentro de contar si vamos a poner buscar b le decimos que dentro de los ejercicios 1 vamos a buscar este dni dentro de la matriz datos desde el comienzo de la matriz dentro de esta matriz vamos a buscar ese número de dni este rango también lo congelamos y luego ponemos el siguiente argumento que es el indicador de columnas en este caso es 2 porque la segunda columna de la matriz y rango es 0 o falso aquí cierro mi buscar b ya regresé a contar si acá es muy importante que siempre te guíe en el cuadrito de ayuda para saber en qué función estás ya completé mi contar si también así que cierro ya con esto debo tener ese número que me estaban pidiendo acá voy a separar para pasar a otro texto al texto número 10 dentro de la concatenación ya tengo este 145 ya lo acabo de obtener con este conjunto de funciones lo que viene ahora es empleados que trabajan en la sucursal de eso es una constante separó y acá viene la sucursal en la que trabaja tú ya has visto que para contar si he tenido que usar la función buscar b para hallar esa ese dato no cierto así que voy a copiarme el buscar b lo selecciono lo copio y lo pego aquí para que bote el nombre de la sucursal en la que esta persona está trabajando bien separó comillas punto seguido percibe un sueldo de dólares espacios cierro comillas y aquí voy a usar la función texto para que el número no pierda el formato enseguida le indicó cuál es el valor que voy a convertir a texto y luego le indicó cuál es el formato en este caso voy a utilizar un numeral coma numeral 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 no voy a poner decimales así que cerramos ahí cerramos y ya estamos en concat nuevamente y acá concatenamos el punto final cerramos la concatenación y está bien hacer la combinación de funciones que debes aplicar para poder obtener este enunciado le doy enter lo vamos a ver ahí dentro ingresó en febrero febrero me salió con la f mayúscula vamos a solucionar esto y aquí para solucionarlo simplemente pongo la función minusc ante de la función texto para convertir todo esto en minúscula acá cerramos el paréntesis enter y asunto solucionado hay dentro ingresó en febrero 2022 y actualmente es uno de los 145 empleados que trabaja en la sucursal de tacna percibe un sueldo de y ahí está el sueldo que percibe perfecto entonces agarro la celda hago la serie y ya tengo el enunciado para cada uno de los empleados con sus propios datos bien vamos al ejercicio número 2 en ese ejercicio tenemos que generar un código para cada uno de los empleados para esto debo usar los datos que me piden en el cuadro del problema bien para esto igual voy a usar concat o concatenar me pide las dos primeras letras del apellido las dos primeras letras del apellido acá tú te das cuenta que el nombre y apellido están en la misma celda entonces no puedo usar izquierda tampoco puedo usar derecha voy a tener que usar la función extrae cuál es el texto del cual voy a extraer voy a extraer desde aquí la posición inicial cuál es la posición inicial es la siguiente después del espacio entonces el espacio lo voy a usar como referencia para hallar la posición de la primera letra como hallo la posición del espacio usando la función hallar voy a buscar el espacio dentro de este texto y enseguida cierro hallar y le digo que de ese espacio hacia la derecha o sea el resultado de hallar más uno va a ser mi punto de partida para la extracción así que le pongo más uno y enseguida el tercer argumento de hallar es el num de caracteres el número de caracteres viene a ser dos porque voy a sacar dos letras y ya con esto tengo completa la función extrae cierro separó ya tengo mi primer fragmento luego me dice el tercer y quinto caracteres del dni el dni está con formato de texto así que no hay ningún problema puedo utilizar la función extrae nuevamente yo que voy a extraer desde aquí la posición inicial es 3 y los caracteres es 1 cierro con esto y extraje el carácter número 3 del dni enseguida vuelvo a poner extrae el texto en este caso voy a extraer en el quinto carácter y también va a ser un solo carácter cierro extrae y paso al siguiente los dos últimos números del año de nacimiento y ahí uno puede usar derecha en una fecha la función derecha la función izquierda la función extrae sólo son para textos con fechas no funciona así que para sacar los dos últimos números del año de nacimiento voy a tener que usar la función texto y enseguida le digo que voy a sacar de este valor las dos últimas cifras del año como pongo en formato pongo y hay unas computadoras en que el año se escribe como a formato para el año se escribe como a si no funciona contigo la y con a cerramos el paréntesis ya con eso tengo los dos últimos números del año de nacimiento enseguida me pide el mes de ingreso en dos cifras numéricas entonces también voy a usar acá la función texto le voy a decir que quiero sacar de la fecha de ingreso un mm para que vote el mes en números con dos cifras finalmente la segunda y tercera letra de la ciudad cierro texto separó y le pongo extrae digo que voy a sacar de la ciudad la segunda y tercera letra entonces a partir de carácter número 2 voy a sacar dos caracteres cerramos extrae cerramos concat enter y ya tenemos el código y extraído y ahora tenemos que poner todo en mayúsculas así que antes de concat voy a poner mayúscula cerramos la función al final no importa si entran si entran caracteres numéricos en mayúscula no pasa nada no bota error así que pueden cerrar todo con mayúscula y ahí está tenemos ya el código generamos la serie para hallar el código de todos los demás muy bien espero que el desarrollo de estos dos ejercicios te haya servido para practicar y de repente para descubrir algo nuevo que no sabías sobre estas funciones que hemos utilizado si te pareció interesante como siempre te pido que por favor me dejes un like es muy importante que lo hagas también que compartas este vídeo en tus redes sociales entre tus amigos compañeros de trabajo si aún no te has suscrito al canal de lerda en capacitaciones darle clic ahorita el botón de suscribir y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todas nuestras transmisiones y en todos los vídeos que hagamos y al final por favor déjame un comentario diciéndome qué tal te fue con estos ejercicios sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima